hola bienvenidos hormiga tv les saluda soy la rincón y les cuento que wise anunció su primer reloj inteligente el wise wash estará disponible en dos tamaños de 44 y 47 milímetros cuando se envía a los estados unidos en febrero de 2021 y como el resto de la línea de la compañía tendrá un precio asequible de 20 dólares este nuevo producto sigue al lanzamiento del primer rastreador de ejercicios de la compañía wise band de 25 dólares a principios de este año el reloj se enviará con una selección bastante estándar de funciones que incluyen monitoreo de oxígeno en sangre seguimiento de la frecuencia cardíaca una clasificación de resistencia al agua y al polvo ip68 duración de la batería de nueve días seguimiento de actividad y el sueño e integración con google feed y apple health con la redacción de alminda rincón yo me despido pero antes quisiera invitarlos a sintonizar nuestro podcast hormiga radio de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche por nuestro canal hormiga tv si les ha gustado este vídeo pueden compartirlo comentarlo darle like y suscribirse gracias por su atención nos escuchamos en un rato más